¿Y qué hacemos con producir un arma nuclear frente a un enemigo que tiene miles de armas nucleares? Es entrar en el juego de los enfrentamientos nucleares. Nosotros poseemos armas nucleares, pero son nuestras ideas. Nosotros poseemos armas nucleares, pero es la magnitud de la justicia por la cual luchamos. Nosotros poseemos armas nucleares en virtud del poder invencible de las armas morales. Por eso nunca se nos ha ocurrido eso, ni se nos ha ocurrido buscar armas biológicas. ¿Para qué arma? Para combatir la muerte, para combatir el SIDA, para combatir las enfermedades, para combatir el cáncer. A eso dedicamos nuestro recurso, a pesar de que el bandidísimo de, ya no me acuerdo cómo se llama el tipejo ese, que han nombrado, no sé si alguno de ustedes, Bolton, Bordón, qué sé yo, está nada menos de secretario, representante de Estados Unidos y Naciones Unidas, un súper mentiroso, descarado, que inventó que Cuba estaba allá, en el centro de ingeniería genética, investigando y para producir armas biológicas. También nos acusaron de estar colaborando con Irán, transfiriendo tecnología. Lo que estábamos es construyendo entre Irán y Cuba una fábrica de productos anticancerígenos. Eso lo que estamos haciendo también lo quieren prohibir. Váyanse para el demonio, para donde quieran irse, idiotas, que aquí no van a asustar a nadie.